Excelente día, siembra tus necesidades como objetivos, mantén tus prioridades como metas, da la importancia de acuerdo a la vitalidad que tenga para ti, haz de tus decisiones una convicción que haga de ti un mejor ser humano. Dios te bendiga en este maravilloso día lleno de bendiciones y armonía.